De nuevo, una alegría grande de poder compartir, de estar juntos. Gracias a la Pastoral de Medios de Comunicación de la Arquidiócesis, se está haciendo este gran paso de llevar el pan de la Palabra a tu propio hogar, a la mesa de tu vida, para que disfrutes este pan de la Palabra y algún día puedas disfrutar también del pan eucarístico. Ya llegará su tiempo, oremos para que así sea. Y el pan de la Palabra hoy lo tomamos del Evangelio de este día, de San Mateo, hoy, día miércoles 19 de agosto. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El Reino de los Cielos se parece a un propietario que, al amanecer, salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a trabajar en la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo, ¿Cómo es que están aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron, Nadie nos ha contratado. Él les dijo, Vayan también ustedes a mi viña. Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz, Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que iban a recibir más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra su amo. Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y del bochorno. Él replicó a uno de ellos, Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos arreglamos en un denario? Tómalo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quieran en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así, los últimos serán los primeros. Y los primeros serán los últimos. Tengo aquí en mi mano un libro que es un santoral. Es decir, titula Maravillosos Protectores Celestiales. Y trae simplemente un listado de santos ya canonizados, ejemplos de niños, de jóvenes, de casados, de solteros, de religiosos, de presbíteros, de papas, de obispos. Es decir, un catálogo inmenso de personas que, ¿qué? Que fueron llamados a la viña del Señor. Que fueron llamados a trabajar en este gran campo que es el mundo, regalado por Dios como una villa inmensa y gigantesca para que la llenemos de buen fruto, para que trabajemos preparando la tierra primero, sembrando la palabra y luego disfrutando de aquellos fragosos y fecundos frutos que se dan. Hoy el Señor te llama. Si eres joven, pues te está llamando desde la primera hora. Si ya estás viejo, pues te estás llamando también ya a esta última hora. Es decir, convirtámonos al Señor. En este momento yo recuerdo a mi padre. Mi padre era muy bueno, pero no era, entre comillas, muy creyente. Se vino a convertir, se vino a confesar como a los 80 años. Y murió santamente. Yo siempre digo, Jesús, lo llamaste a la última hora, pero recibió el cielo que han recibido aún los niños que desde pequeños han sido fieles. Es que tú eres todo bondad. Hoy me estás llamando a mí. Me estás diciendo, trabaja en la viña. Es decir, yo te llamo para que seas santo, para que santifiques todo lo que hagas. Por eso, ora al comenzar el día, ora al terminar la jornada, ora cuando vayas a tu mesa con tus hijos, con tus hijas, ora en todo momento por aquellos que están en ti. Así no puedas sentar al templo, ora en tu casa, ora con los tuyos. Porque los trabajadores de la viña del Señor estamos llamados a toda hora y en todo momento. Hay trabajo para todos, a toda hora y a todas las edades. Gracias, Señor, por llamarnos a trabajar en tu viña.